Música Bueno, ahora sí, les presento mi complemento perfecto con nuestra familia. Wow, bienvenido Pablo. Somos el complemento perfecto. En Wow, nos unimos en una fusión con el chef Pablo Choi para ofrecerles una nueva experiencia gastronómica y divertida que pueden empezar a llevar a sus fiestas y a sus eventos. Bueno, nos encontramos ahora con el chef Pablo, quien nos va a contar un poco acerca de su experiencia en la cocina. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Bueno, por favor, cuéntanos un poco acerca de toda tu trayectoria en la gastronomía. Bueno, yo cocino desde los 12 años, de manera empírica, pero después de reality me tocó prepararme mucho mejor y estamos estudiando permanentemente. Perfecto, Pablo. Y ahora con la experiencia Wow en la que te nos estás uniendo a la familia, ¿cómo te ha parecido todo esto? Bueno, pues tú sabes que estamos con la familia Wow y en el emprendimiento Walk & Roll hicimos una fusión que se llama Walk & Wow. Entonces, es llevar la gastronomía y los eventos a una versión de Walk & Roll a Wow. Espectacular, estamos muy contentos de tenerte aquí en la familia Wow, bienvenido. Vale, no, estoy muy feliz de estar acá. Este evento en el que estamos es una oportunidad como para el lanzamiento de todo lo que vamos a hacer. Y sé que vienen cosas Walk & Wow. Claro que sí, acuérdense siempre de seguir viviendo una verdadera experiencia Wow. ¡Muchas gracias por ver el contesto de todo esto!